Hola Rani Artistas, bienvenidos nuevamente a mi canal Rani Arts. Soy Patricia y en el video de hoy te enseñaré como hacer esta linda corona con temática de Halloween o Día de Muertos. Ideal para decorar tus espacios, espero que te guste. Antes de empezar déjame decirte que si disfrutas mi contenido puedes apoyarme dando me gusta, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más. No te olvides de activar la campanita de las notificaciones para saber cada que hay nuevo video. También tienes el botón de super gracias si deseas hacer una pequeña donación que te agradecería muchísimo. Y no te olvides por supuesto de comentar ya que esto ayuda a que se difunda mi video y también compartir. Vamos a empezar utilizando un círculo de cartón cuyas medidas aparecieron en pantalla. Y ahora vamos a utilizar papel china, puede ser del color que gustes, estoy utilizando un morado porque creo que va mucho con la temática. Y vamos a utilizar un marcador y enrollarlo alrededor del papel y pegarlo de esta manera con pegamento escolar. Ahora vamos a tomar un pedacito de foamy. También puedes utilizar cartulina, no hay problema. Y vamos a dibujar la silueta de un pequeño fantasma. Vamos a colorear todo el contorno utilizando un marcador acrílico. Y si no tienes puedes utilizar un crayón pastel o un marcador normal. Y vas a difuminar utilizando un cotonete de esta manera. Es un proceso muy fácil. Una vez que hayas terminado de difuminar vas a decorar dibujando la carita del fantasma. Añádele todos los detalles que más te gusten para hacerlo adorable. Recorta todo el contorno y ha quedado nuestro fantasmita adorable. Para la siguiente decoración vamos a utilizar ya sea foamy o cartulina en color naranja. Y vamos a dibujar la silueta de una calabaza. Recuerda hacer tus dibujos con lápiz para que no cometas errores y si lo haces puedes corregirlos. Vas a pintar el contorno con un marcador de acrílico o un marcador normal un tono más ligero que la cartulina o el foamy. De esta manera. Y ahora vas a añadir detalles con el marcador negro. Puedes añadir pequeños triángulos para sus ojos y su pequeña boquita. Utilizando una línea en zigzag. Es bastante fácil de hacer y es un proyecto muy divertido. Cuéntame tú para qué utilizarías este proyecto. Creo que decora muy bonito los espacios. Vamos a pegar un pedacito de papel verde por detrás y nuestra calabaza está completamente lista. Ahora vamos a dibujar la silueta de un pequeño murciélago. Ves que solo hice dos líneas curvas en los lados y dos líneas curvas en la parte de arriba y de abajo. Es una forma muy fácil de dibujarlo. Luego de haberlo marcado vas a recortar cuidadosamente. Y ahora vas a dibujar las alas y también recortar de la misma manera que anteriormente. Vas a cortar dos piezas y vas a pegarlas por la parte de atrás. Para esto yo estoy utilizando silicón líquido pero puedes utilizar pegamento blanco o silicón caliente. Aunque déjame decirte que con silicón líquido es mucho más fácil. Debería verse así. Vamos a añadir algunos detalles con un marcador dorado o puedes sustituirlo con un marcador blanco. Ahora vamos a recortar pequeños círculos de foamy blanco. Vamos a dibujar un círculo principal y dos pequeños círculos más pequeños al centro. Bastante fácil. Una vez que hayamos dibujado los círculos vamos a colorearlos con marcador negro. De esta manera. Y vamos a dar un tiempo pertinente a que seque todo muy bien. Y vamos a recortar. Ya que hemos recortado vamos a pegar los pequeños ojos de esta manera. Y ahora utilizaremos una pluma blanca o puedes utilizar también pintura acrílica para crear los pequeños colmillos y que se vea aún más tenebroso. Pero aún así creo que se ve adorable. Una vez que tengamos estos tres elementos nos vamos a la base de la corona y vamos a colocarlos en el orden que más nos guste. Puedes inventar también tus propios elementos y personalizarla aún más. Recuerda que yo solo te doy la idea y tú puedes transformarla como más te guste. Vamos a pegar con silicón caliente aunque déjame decirte que tengas mucho cuidado. Vamos a tomar un pedacito de listón. Puede ser en color naranja o negro. O incluso blanco del que tú tengas en casa está bien. Y vamos a armar un moño. Yo lo voy a engrapar de esta manera porque me pareció más fácil sostener la tela de esta forma. Y ahora voy a añadir otro pedacito más de tela. O de listón más delgado que pegaré con silicón. Y lo voy a pegar a la corona de esta manera. Bastante rápido. Y ahora voy a cortar trocitos de foamy que me hayan sobrado de otros proyectos. Voy a cortarles una forma ovalada. Les añado cualquier decoración. Y voy a cortar una especie de V en cada costado de ellos. En un momento lo verás. Esta es la especie de V que te digo. En cada uno de los costados. Y ahora vas a unir con silicón caliente. Una vez que hayas terminado los dos. Vas a cortar dos piezas más de foamy. Parecidas a colitas de pez. Y vas a unirlas de esta manera. Como pequeños moños. Estoy utilizando silicón para pegar. Pero ten mucho cuidado. Recuerda que se puede poner muy caliente. Y podrías quemarte. Y no queremos eso. Así que ten mucho cuidado. Y hemos preparado dos pequeños caramelos. ¿Te han gustado? Y así es como ha quedado mi corona. ¿Qué te parece? Cuéntame en el área de comentarios. Y bien esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo mis redes sociales en la descripción. Si deseas seguirme. Hasta la próxima. Gracias por tu apoyo. Bye.